Yo lo primero que me pregunté cuando Manolo me sugirió el título de esta charla es si la ilodolatría es una cuestión realmente actual. Hace mucho que Voltaire ya advirtió de que nadie se reconocía o se quería reconocer idólatra porque era un adjetivo injurioso y Nietzsche que se atrevió a proclamar la muerte de Dios solo dijo que los ídolos estaban en crepúsculo. No sé si se refería al crepúsculo de la mañana porque iba a venir la luz después o el de la noche que iban a desaparecer. En todo caso la duda yo creo que es legítima. Por otra parte es verdad que se habla a veces bastante actualmente de ídolos pues a veces para calcular o para adivinar cuáles son los valores de la juventud para criticar posturas sociales o posturas políticas pero no mucho no es un tema que se trate mucho en la reflexión religiosa o teológica al menos en lo que a mí se me alcanza a conocer. Si uno mira un poco hacia atrás se encuentra con afirmaciones ya muy viejas como que el crimen principal del género humano es la idolatría o una cosa que dice santo Tomás que no era muy amigo de exageraciones como sabéis que la idolatría es causa principio y fin de todo pecado. ¿Verdad que algo exageradas nos parecen no? Seguramente porque estamos lejos del contexto en el que se formularon y para situar el tema yo empezaría recordando que en el cristianismo hay dos formas o hubo dos formas de abordar este tema. La primera remitiéndose a los preceptos del decálogo a los dos primeros preceptos que prohíben el culto a los dioses falsos y a los ídolos y que se situan en un contexto de confrontación de lo que la Biblia llama el dios celoso y los dioses de los otros pueblos. Por tanto la idolatría era fundamentalmente una defensa del monoteísmo. Es curioso por ejemplo que en los primeros siglos de la evangelización en América sale mucho la polémica contra las idolatrías de aquellos pueblos claro porque había que afirmar el monoteísmo válido del cristianismo frente a aquellas religiones. Pero esta idea fue poco a poco perdiendo vigencia, prácticamente desaparece, porque el problema fundamental sobre todo después de la ilustración era el ateísmo, no la idolatría. En la Biblia no obstante existe otro enfoque, sobre todo en los libros proféticos, donde los ídolos ya no son imágenes sensibles sino que son algún tipo de realidades que influyen en las conductas y que o bien oscurecen o impiden o falsifican la visión de Dios. En el concilio Vaticano II, si no me equivoco mucho, sólo una vez aparece el término idolatría y apunta en esta dirección diciendo que actualmente no pocos, confiando más de lo debido en los progresos de las ciencias, caen como en una idolatría de los bienes materiales, haciéndose más bien siervos que señores de ellos. Pero donde realmente este tema adquiere una vigencia extraordinaria es en la teología de la liberación, sobre todo a partir de la Conferencia de Puebla en 1979. Ahí es donde realmente se inicia una reflexión que se desarrolla casi exclusivamente en ambientes próximos o simpatizantes con la teología de la liberación. A veces yo tengo la impresión de que es un tema de que no nos tomamos tan en serio como que nos afecta a nosotros. Es un tema que está ahí. Hay un capítulo general de los dominicos en Ávila del año 1986 que curiosamente aborda este tema con una cierta amplitud, pero en el capítulo dedicado a los jóvenes. Incluso yo creo que en el pontificado de Juan Pablo II las poquísimas veces que habló del tema siempre lo hizo refiriéndose o en discursos dirigidos a los jóvenes. No sé, a lo mejor se piensa que la idolatría es un pecado de juventud y que se cura con la edad. Sin embargo, si seguís un poco las intervenciones del Papa actual, parece que la idolatría se ha convertido en una de sus preocupaciones fundamentales. Yo creo que es de las palabras o de los temas que más utiliza, sobre todo en las pequeñas intervenciones, no en los grandes documentos. Y por completar un poco esta perspectiva, a mí me gustaría recordar que es un tema que han tratado mucho autores de raíces judías. Por ejemplo, Marx es un autor que habla muchísimo de los ídolos, a veces bajo la palabra fetiche también. Erick Fromm tiene un libro sobre los ídolos, Emmanuel Levinas es otro autor y un autor francés reciente, muy discípulo de Levinas, Jean-Luc Marion, tiene un libro sobre Dios donde tiene dos capítulos dedicados a las idolatrías. Ese es un poco el ámbito donde se mueve este tema. Yo quisiera empezar entonces tratando de describir qué es realmente lo que entendemos por ídolos cuando abordamos esta cuestión. Yo creo que me gustaría partir de una afirmación de que es algo que afecta directamente siempre a los creyentes. Es al menos un riesgo. Utilizando una expresión que aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica, es la tentación constante de la fe. Y es porque la idolatría entonces ejerce un atractivo, está claro. Manolo Santos nos recordaba al principio la frase de Calvino donde dice que el hombre es como una fábrica de ídolos. Originariamente, como sabéis, el ídolo es siempre una imagen o una representación sensible que en cierta medida se diviniza y ante la cual se adopta una postura de veneración. Si pensamos un poco en lo que es una imagen, una imagen siempre nos remite a algo distinto de ella. Y por eso tenemos ante las imágenes la posibilidad de una doble postura. Podemos suponer y ser conscientes de que una imagen es deficiente, es muy distinta del modelo y por tanto, desde esa diferencia justamente nos dice algo aproximado del modelo. Es lo que los griegos llamaban un icono. Pero también puede ocurrir que la imagen la consideremos tan perfecta que nos fascina. Y entonces, no solo no nos manifiesta el modelo sino que lo oscurece. Incluso llegamos a olvidarlo y nos quedamos en la imagen. Entonces se transforma en ídolo. Es decir, una misma imagen puede funcionar como icono y como ídolo. Por eso los ídolos no son realidades que estén por ahí afuera. Los ídolos son nuestras miradas sobre las realidades. Dice ese autor que antes dice Jean-Luc Marion el momento decisivo en la erección de un ídolo no depende de su fabricación sino de su investidura como algo que colmará una mirada. Lo que califica al ídolo radica en la mirada. Es una mirada que se detiene en la imagen. No se podría decir mejor detener una mirada hacerla reposar y que se repose sobre un ídolo cuando ya no quiere ir más allá. Por tanto, cualquier cosa cualquier objeto, cualquier palabra independientemente de su naturaleza puede convertirse en ídolo. Yo diría, por tanto, que el ídolo es más bien un modo de comportarse un modo de relacionarse con la realidad. Más concretamente, sigue diciendo ese autor la idolatría es la tendencia efectiva a abstraer el contenido de toda la representación transmutando la imagen adquirida en objeto deseado. Por tanto, esto es un riesgo que tenemos todos. Como las imágenes las necesitamos las podemos idolatrar. Fijaros un poco en ese riesgo existe si comparamos muchas veces la idolatría o la contraponemos con la iconoclastia. Una de las herejías en las que se cayó para luchar contra la idolatría fue la destrucción total de las imágenes. Las dos cosas están malas. Las dos cosas son extremas. Las dos cosas son peligrosas. En la filosofía moderna o en el pensamiento moderno la idolatría va adquiriendo los ídolos adquieren una nueva modalidad. De ello habló Prada antes. Por tanto, no voy a extender muy mucho en ello. Los ídolos actualmente propenden a citar o a entenderse como ídolos conceptuales. Cualquier saber entendido de forma absoluta es siempre una idolatría. Aquí tenemos otra vez la tensión entre todo intento de explicar la realidad asumiendo al mismo tiempo que esa explicación es limitada. Y hay todavía una tercera modalidad de idolatría lo que podríamos llamar idolatría práctica. Siempre que cualquier realidad se convierte en objeto último de nuestros deseos nos hacemos idólatras. Hablo de objeto último no único. La idolatría aquí no se refiere ni a imágenes sensibles ni a conceptos. Un ídolo dice Eric Fromm representa el objeto de la pasión central del hombre. La pasión representada por el ídolo es al mismo tiempo el valor supremo dentro del sistema de valores. Solamente una historia de la idolatría podría enumerar los cientos de ídolos y analizar qué pasiones y deseos humanos representan. Es una actitud por tanto ligada a deseos y conductas que brotan de esos deseos que se puede encontrar aludida bastantes veces en las cartas de San Pablo. También aquí ocurre el peligro al que vengo aludiendo. La tensión entre absolutizar nuestros deseos por una parte idolatría o un moralismo que nos dice que hay que eliminar esos deseos que los deseos también son malos. Nos lleva siempre a decir como que vivimos en una perenne tensión para no caer en ninguno de los extremos. Vivimos por tanto en un riesgo constante porque o podemos caer o bien como decía Santo Tomás en un error de juicio o en un desorden afectivo. En definitiva se reduce a poner al hombre por delante o frente a Dios. Fijaos si la Biblia concibe al hombre como imagen en griego sería icono de Dios algunos actores han transformado ese icono en ídolo. Todos recordáis aquella expresión de homo homini lupus ¿verdad? Algunos han dicho homo homini Deus es decir el hombre un Dios para el hombre. si la dinámica de toda imagen es asemejarse al modelo e identificarse con él la idolatría se acaba formulando como una egolatría. El hombre dice en un artículo González Faust en buena medida es idólatra porque es ególatra. Por eso las idolatrías modernas si queremos hablar de ellas se presentan de una manera muy sutil y a veces resulta muy difícil descubrir su propia existencia. No se trata de objetos que de alguna forma suplanten al Dios único sino más bien algo que oscurece dificulta y a veces hasta impide acceder al verde de lo Dios. Incluso hay veces que se manifiestan como perfectamente compatibles y hasta llegan a explicarse como consecuencia de la misma fe. Partiendo de esa descripción de lo que son los ídolos antes de entrar en ninguno de ellos yo quisiera fijarme en dos aspectos de nuestra fe cristiana que de alguna forma posibilitan y están en la raíz de muchas de las idolatrías que se dan entre los creyentes. Hay una afirmación en Santo Tomás que resulta sorprendente ya dije antes que no es muy amigo de exageraciones y dice literalmente la idolatría desaparece por la doctrina y el poder de Cristo. Uno pensará eso debería de ser que sea un hecho parece más dudoso. Hay dos aspectos que explicarían por qué con el cristianismo tendrían que haber desaparecido los ídolos. Yo a ellos voy a referirme muy brevemente no voy a hacer ninguna exposición de lo que es el cristianismo en un ámbito donde creo que nos puede resultar suficientemente conocido. empecé diciendo que la idolatría era un problema fundamental en el monoteísmo. El cristianismo evidentemente es monoteísta y los teólogos normalmente cuando quieren hablar de este tema dicen que hay un monoteísmo concreto es decir algo peculiar no es un monoteísmo cualquiera. se están queriendo referir evidentemente al hecho de que el Dios en quien creemos es el Dios que se manifiesta en concreto en Jesús de Nazaret. Pero en él se manifiestan se revelan se realizan Dios y el hombre. yo supongo que todos sois conscientes de lo mucho que ha costado aceptar esta verdad en el cristianismo anda que no ha tenido que haber definiciones y elegías para poder llegar a aceptar que significaba eso de que Jesús es Dios y hombre. con lo cual normalmente como esto es muy difícil o ha sido siempre muy difícil ha habido muchas falsificaciones de la humanidad y muchas falsificaciones de la divinidad y aquí están muchos de los ídolos. Muchas veces uno piensa si recordamos como hacía Prada esta mañana nuestros estudios ancestrales de teología para muchas veces explicar lo que significaba la humanidad de Jesús eso estaba condicionado por un concepto previo de Dios que no sabíamos muy bien de donde había salido o al revés a veces la humanidad de Jesús estaba tan diluida o tan aparentemente poco afirmada porque la divinidad no nos dejaba afirmarlo. Esto es una de las raíces de muchas de las idolatrías que se han cometido sin haberlas llamado así. Y hay un segundo aspecto que también a mí me parece este más actual que da lugar a muchas idolatrías. Hay un tema hoy día en psicología y en sociología bastante relevante y repetido que es el tema de la identidad. Es la pregunta de quién soy. sin entrar en detalle sobre este tema yo creo que ahí se están respondiendo dos preguntas siempre. ¿Quién siento que soy? y cómo me reconocen los que me rodean porque evidentemente todos tenemos necesidad de que lo que somos se nos reconozca. Nosotros buscamos un proyecto de vida que de alguna forma sea reconocido. Este tema ha pasado a la reflexión teológica como un dilema entre identidad y relevancia. lo puso muy de moda un autor protestante Moldman en su libro sobre el Dios cultificado y luego insistieron mucho en él Hans King Casper todos sus compañeros de Tubinga de donde proceden todos. Se trata de una tensión que hay en todo creyente entre ser fiel a la identidad y ser relevante en la sociedad. Lo que ellos ponían de relieve es si yo intento afirmar mucho mi identidad me convierto en una especie de gueto. Si quiero ser muy eficaz mi identidad se diluye y me hago uno más. Esa tensión que ellos llaman dilema es algo que está inherente al compromiso cristiano. Como frecuentemente el segundo polo es decir el de la relevancia adquiere mucho significado frecuentemente tenemos el ídolo de la eficiencia metido ahí de rondón siempre. Desde estas perspectivas entonces yo voy a hablar de algunas citar algunas idolatrías que se pueden encontrar en el momento actual y siempre probablemente alguna muy actual otras más eternas. la primera y con ello voy a repetir lo mínimo que pueda de algo que Prada previamente dijo probablemente hasta con más tino y acierto que yo hasta citando las mismas fuentes casi por algo somos del mismo curso. Voy a partir de dos frases que pueden ser impactantes. Pascal se asusta de que somos capaces de hacer ídolo hasta de la misma verdad y Nietzsche recuerda que la verdad no está para ser adorada. Como encima fuimos somos o seguimos siendo de lo que se llama la orden de la verdad a lo mejor es muy duro decir que la verdad puede ser un ídolo remitiéndome también a la misma fuente que Prada utilizaba uno o varios artículos del dominico francés Claude Jeffré hay tres aspectos en los cuales me parece que la verdad se convierte en un ídolo si la verdad tiene que ser un testimonio como él decía si yo la convierto en una verdad abstracta eso es un ídolo está claro tendemos mucho siempre a usar la verdad como para darnos certezas para darnos seguridades en una novela de un autor francés reciente Manuel Carrer hay una frase muy provocativa dice que lo contrario de la verdad no es la mentira es la certeza ¿por qué? porque si el objeto de la verdad es un conjunto de verdades conceptuales todo lo que nosotros estamos diciendo remite siempre a un misterio y por tanto tiene un carácter primordialmente testimonial la verdad en cristiano es una persona Jesús dice yo soy el camino la verdad y la vida se trata de una verdad que se adquiere por testimonio y se difunde por testimonio es cierto que el testimonio no es criterio suficiente que necesita distancia y que implica interpretación pero carece de la evidencia de una verdad científica cada una de las proposiciones de fe está expuesta al peligro de ser tergiversada en un sentido idolátrico a veces me acuerdo mucho de una afirmación que tiene Kant que dice que la doctrina de la trinidad tomada en un sentido literal no tiene la más mínima repercusión en la práctica alguno de los que está aquí a lo mejor recuerda un personaje que yo conocí cuando nacimos en Roma que estudiaba teología cuando estudiábamos filosofía y narraba que en un examen del tratado de Trinitate donde él había expuesto le parecía que muy bien porque había tres personas en la trinidad el profesor le dijo con esos argumentos que usted me está dando en vez de tres tendría que haber cuatro le dijo sí, sí pero es dogma de fe que son tres a muchos la verdad es que a veces nos daría igual que fuesen cuatro tiene eso de verdad alguna relevancia en la práctica estaríamos ante una verdad conceptual si es así eso es un ídolo teniendo en cuenta que estamos en el 800 aniversario de la orden una de las intuiciones fundamentales que tuvo santo domingo cuando se encontró con los herejes era que los legados protificios tal como actuaban la verdad que ellos querían predicar era un ídolo que impedía descubrir a Dios pero los que se oponían a ellos no se daban cuenta de que la vida de los herejes era un verdadero icono que llevaba Dios ahí está la contraposición entre la verdad conceptual y la verdad testimonio a veces el concepto se idolatra y el testimonio transparenta yo ya sé que estoy exagerando y que esto hay que matizarlo más pero al menos como interrogante vale un segundo aspecto en el cual la verdad puede ser idolatrada si la verdad es una búsqueda cuando la considero una cosa un algo poseído la estoy idolatrando es probablemente una de las mayores dificultades que tienen esos conceptos metafísicos de verdad si hay una frase en el evangelio donde del evangelio de Juan en el capítulo 16 donde afirma que el espíritu de la verdad os guiará a la verdad completa si estamos pensando que ya la poseemos y la tratamos de imponer con mayor razón estamos convirtiéndola en un ídolo en este sentido me parece muy acertada una definición que Juan Pablo II en la encíclica en la carta cides el ratio da del hombre como aquel que busca la verdad esta idea me vais a permitir leer un texto de Lessing al que yo le tengo mucho cariño dice lo que da valor al hombre no es la verdad que uno posee o se imagina poseer sino el esfuerzo sincero que haya realizado para alcanzarla no es la posesión sino la búsqueda de la verdad lo que amplía su potencia y en ello consiste únicamente su creciente perfección la posesión nos hace tranquilos perezosos orgullosos si Dios tuviese guardada en su mano derecha toda la verdad y en la izquierda el único impulso siempre vivo y activo hacia la verdad aunque con el añadido de equivocarme siempre y eternamente y me dijese escoge yo caería humildemente en su mano izquierda y le diría dámelo padre la verdad pura es para ti solo hasta aquí la cita a mí siempre me ha dado mucho que pensar esa experiencia de Tomás de Aquino casi al final de su vida cuando afirma que todo lo que escribió era muy poca cosa como paja dejémonos de tomarlo como una metáfora de luego estoy seguro que aquel día no había perdido la conciencia y sabía lo que decía que sea poca cosa no significa que no sea nada que sea paja tampoco significa que no sea nada pero tampoco podemos sobrevalorarlo no es algo que poseamos es algo que hay que buscar seguro que recordáis aquellas afirmaciones que hacía Guillermo de Toc o de Tomás de Aquino que toda su vida se pasó buscando enseñando proponiendo cuestiones nuevas problemas nuevos soluciones nuevas teorías nuevas etcétera que se abstengan de nuevas ideas y que se ciñan a las más comunes y ya aprobadas no sé qué pensarían de Tomás de Aquino en ese año un último aspecto de la verdad como ídolo sería si la entendemos como monopolio y no como algo compartido algo que también Prada aludió a ello y no voy a insistir excesivamente si partimos de una concepción absolutista de la verdad se hace imposible reconocer verdades diferentes sin comprometer la pretensión de verdad es algo fácilmente constatable en la historia de la relación entre cristianismo y otras tradiciones religiosas o entre la verdad de fe y otros ámbitos de verdad los cristianos muchas veces hemos pensado que todo lo que no es cristiano es una preparación o una una preparación o una consecuencia que se identifica con el cristianismo y en la medida en que concibamos lo relativo como algo relacional no como algo de poca monta de poca dimensión estamos descubriendo lo que es realmente la verdad es decir si es algo que no poseemos es algo que todos tienen de alguna manera la necesidad de confrontación o de diálogo se hace ineludible y sólo así podemos pensar que llegamos a algo que realmente merezca la pena cuando algo se considera totalmente poseído evidentemente eso es un ídolo quiero hacer también otra vez una alusión a la historia de los orígenes de los dominicos cuando Fulco de Tolosa aprueba a los predicadores dice que lo hace para estirpar la herética malignidad arrojar los vicios enseñar la regla de fe e imbuir a los hombres las sanas costumbres cuatro cosas poco después Gerardo de Frachet dice que la orden fue fundada como el objeto principal de luchar contra las herejías y errores las otras cosas las olvidó ¿por qué? porque lo importante evidentemente era si yo soy posesor de la verdad yo tengo que luchar por destruir el error pensar que en la orden hubo un título de honor durante muchos siglos que se llamaba el inquisitor heretice pravitatis es decir el buscador de la maldad herética hace una idea de por dónde iban las cosas fijaos lo diferente que hubiese sido que en vez de llamarse el inquisidor de la maldad herética se llamase inquisidor de la verdad evangélica el matiz hubiese cambiado notablemente entender por tanto la verdad como algo monopolísticamente poseído evidentemente es un ídolo voy al segundo ídolo parto de dos afirmaciones una del evangelio no podéis servir a dios y al dinero la traducción sería al dios mamón y otra frase de san ireneo traducida un poco libremente la gloria de dios es que el hombre viva cuando queremos hablar del dios cristiano inexorablemente nos encontramos siempre como que con esas afirmaciones de cuando alguno dice amo a dios y odia a sus hermanos es un mentiroso cuanto hicisteis a uno de mis hermanos a mí me lo hicisteis por tanto todo aquello que atenta contra la vida del hombre nos impide acercarnos a dios en esta perspectiva a tenor de lo mucho que se habla de él el ídolo por antonomasia parece que es el dios mamón la riqueza no es un tema fácil porque si la riqueza es el ídolo hay que afirmar que la pobreza es el icono el seguimiento de cristo incluye siempre el hacerse pobre aunque el contenido de este ideal a veces no sea precisamente muy fiel al evangelio recordad que las órdenes mendicantes cuyo impulso inicial era renunciar a posesiones y rentas se transformarán en una aceptación de la propiedad común y el uso particular es curioso que en la época medieval donde hubo muchas controversias con este tema hay muchísimas más intervenciones o casi exclusivamente hay intervenciones del magisterio corrigiendo los errores en la afirmación de la pobreza que corrigiendo errores por exageración de la riqueza ya sé que las circunstancias concretas se explican mucho pero un interrogante queda ahí a veces en estos planteamientos hay una cierta idolatría camuflada del pobre en la tradición profética y en el evangelio no se predica un ideal de pobreza social o de pobreza económica sino que en el pobre se destaca la confianza en Dios la riqueza no es en sí misma mala lo es porque existen los necesitados en la parábola del rico pulón y el Lázaro los que estaban en el banquete no lo estaban haciendo muy mal eran muy felices y estaban muy bien el problema es que Lázaro estaba fuera si no hubiese estado fuera no había nada que objetar este tema de la riqueza como ídolo por tanto ídolo cuando atenta contra el hombre se ha hecho especialmente significativo como sabéis desde que se implanta la economía de beneficio y a partir de ese momento en la cristiandad vuelve a haber una lucha que va desarrollando como el evangelio se va adaptando a las nuevas realidades económicas pensad como se va pasando desde aquella condena tradicional de la usura hasta llegar a decir como se dice en muchos autores que en la teología cristiana por ejemplo en los autores de la escuela de Salamanca están los orígenes del capitalismo moderno pero en todo caso este tema se manifiesta especialmente crudo como una idolatría cuando el dinero se transforma en capital a partir de ese momento el ídolo este ídolo ya no es un objeto es un producto social que tiene un poder sobre nosotros y que crea dependencia como producto social está vinculado a las instituciones y estructuras sociales y refleja determinados intereses grupales dada su enorme fuerza expansiva actúa como adormecedor de la razón creando adeptos incondicionales a los que seduce y adoptrina tiene un cierto carácter intimidatorio que exige sumisión y de esa forma restringir la libertad por otra parte se siente por él una atracción o más bien una dependencia que compromete la autonomía y la dignidad humana por eso el Papa actual grita no a la nueva idolatría del dinero una de las causas de esta situación se encuentra en la relación que hemos establecido con el dinero ya que aceptamos pacíficamente su predominio sobre nosotros y sobre nuestras sociedades la crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su origen hay una profunda crisis antropológica la negación de la primacía del ser humano hemos creado nuevos ídolos la adoración del antiguo becerro de oro ha encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin un rostro y sin un objetivo humano la crisis mundial que afecta a las finanzas y a la economía pone de manifiesto sus desequilibrios y sobre todo la carencia de orientación antropológica que reduce el ser humano a una sola de sus necesidades el consumo no es extraño que se haya podido calificar como hace Walter Benjamin al capitalismo de una religión y que sus raíces se puedan encontrar en el cristianismo hay un autor coreano que vive en Brasil que ha escrito mucho sobre la relación entre cristianismo y economía si os suena el nombre Jung Mosun se llama se pregunta ¿cómo es posible que una ideología tan irracional e inhumana en la medida en que transforma la acumulación económica en un fin y la vida humana en un medio se pueda tornar tan hegemónica y presentarse como algo obvio y natural? En el caso específico del mundo económico la exclusión social el aumento del desempleo estructural y todos los sufrimientos humanos resultantes se presentan y son vistos como el único camino para el bien económico y por tanto como sacrificios necesarios o como un mal necesario es el hecho de ser una necesidad en el camino del bien lo que la transmuta en un bien esta inversión es un resultado racional una deducción lógica de la absolutización de las leyes del mercado ¿cuál es el concepto capaz de sintetizar esta lógica perversa? el concepto de ídolo y de idolatría hasta aquí la cita quien se atreve a hacer estas afirmaciones a lo mejor se encontraría como le ocurrió a Jesús cuando se topó con que los fariseos dice el evangelio que son amigos del dinero se burlaban de él en los cinco minutos que me conceden me queda el último de los ídolos a los que quería aludir que es lo que estaría expresado en el mito de Narciso que algunos sociólogos consideran el símbolo del hombre moderno sobre todo en esos que llaman los postmodernos en la época moderna se había impuesto un modelo de individuo como dotado de unas características homogéneas universales pero este ídolo se ha ido desplomando dando paso dice Lipovetsky a nuevos valores que apuntan al libre desplazamiento de la personalidad íntima la legitimación del placer el reconocimiento de las peticiones singulares la modelación de las instituciones en base a las aspiraciones del individuo si la libertad es el valor fundamental del individuo no es extraño que se considere totalmente legítimo vivir sin represiones y escoger íntegramente el modo de existencia de cada uno este cambio se manifiesta en una liberación de las costumbres en un constante deseo de expansión y expresión del propio yo para el que se recurre a técnicas psicológicas el individualismo hedonista y personalizado se ha vuelto legítimo y no encuentra oposición la gente quiere vivir el momento presente conservarse joven sentirse plenamente realizado algunos sociólogos no encuentran mejor manera de expresar esto que hablar de narcisismo y algunos más agresivamente de una adolescencia prolongada ¿qué otra imagen podría retratar mejor la emergencia de esta forma de individualidad dotada de una sensibilidad psicológica desestabilizada y tolerante ávida de juventud de deporte de ritmo menos atada a triunfar en la vida que realizarse continuamente en la esfera íntima ¿qué otra imagen podría sugerir con más fuerza el dominio del empuje individualista? esta tendencia en la medida en que se generaliza contribuye a un aislacionismo social porque a veces hay también lo que se llama un narcisismo colectivo de forma que lo que buscamos siempre es reagruparnos personas idénticas para poder sentirnos útiles a nosotros mismos exigir nuevos derechos y todos los problemas se solucionan en el ámbito de lo vivido en primera persona lo más notable de esta tendencia sería el olvido de objetivos verdaderamente universales y el deseo de encontrarse solo con personas que se nos parecen porque están sensibilizados por los mismos objetivos en este sentido si esto define bien nuestra época no tiene el imperativo de vivir para el prójimo el individuo contemporáneo no es más egoísta que el de otros tiempos expresa sinvergüenza su individualismo no se considera inmoral pensar en uno mismo y no hay ninguna obligación de dedicarse a los demás en una época individualista se legitima el derecho a vivir para uno mismo el individuo tiene derechos no deberes supongo que esto suena mucho la personalidad narcisista es el ídolo del hombre el icono sería el hombre solidario que ve al otro como un valor en sí el conocimiento recíproco es lo que nos permite desplazar la atención de lo que nos conviene a lo que vale es muy difícil entender por qué hay que prestar atención a quien nada nos da a cambio desde luego no es fácil lograrlo a base de argumentos racionales seguramente habrá que echar mano de algo que decía Chesterton cuando afirmaba que cada generación tiene que ser convertida por el santo que más le lleva a la contraria pero en esta tarea conviene no intentar destruir los ídolos tiene razón Humberto Eco cuando afirma la sabiduría no consiste en destruir los ídolos consiste en no crearlos gracias la sabiduría no lo que dice significa la sabiduría la sabiduría la sabiduría se puede la sabiduría